Esto es la inauguración de un campo de deportes en un barrio bastante grande de General Alvear, el barrio San Carlos, donde hoy se va a inaugurar, como bien dije, este campo deportivo, que cuenta con cuatro canchas de fútbol, una pista de atletismo, una pista de bicicross y también cuenta con un cajón de salto para atletismo. Así que esto se ha hecho todo por medio de una comisión de padres que se organizó en el barrio y se puso a trabajar conjuntamente con la municipalidad, que puso la maquinaria para que se realizara todo este campo deportivo, se trajeron elementos deportivos, profesores de educación física para que trabajen en actividades deportivas durante toda la semana, más la merienda que reciben estos chicos que trabajan acá durante toda la semana. Realmente es un objetivo cumplido de lo que es el programa de deporte barrial que puso en marcha el intendente Juan Carlos de Paolo hace ya más de cuatro años y bueno, por iniciativa de él y por decisión del intendente, este programa se pudo desarrollar y hoy ya empezamos a tener los frutos donde las uniones vecinales se empiezan a organizar para dar toda esta actividad deportiva que como ustedes verán, hay más de 400 chicos hoy domingo practicando deporte acá. El objetivo que tenemos nosotros es que los chicos vengan a divertirse y tratar de sacarlos de la calle, digamos, o sea, no quiere decir que todos anden metidos en la calle, pero es una forma de que nosotros vemos que ellos en vez de estar a un paso, de pasarse ya sea droga, cigarrillo o alcohol, los metemos en el deporte que es mucho más sano para ellos y para toda la sociedad. Entonces, decidimos después agrandar más, al ver que el primer campeonato fue un éxito, hubo mucha gente, entonces decidimos agrandar más, ya pedimos colaboración a la municipalidad, a la dirección de deporte y bueno, ellos también creo que lo entendieron así y nos empezaron a ayudar. Una de las cosas que habíamos visto era un peligro que había, la calle Libertad es muy transitada, tiene un desagüe pluvial donde los chicos se podían lastimar, si caían ahí, ellos van detrás de la pelota y no se dan cuenta del peligro. Entonces, decidimos hacer una rifa para hacer el alambre en el costado oeste. Viendo que era muy grande el esfuerzo y no llegábamos, le pedí la colaboración al señor Troya, de la dirección de deporte, estamos muy agradecidos de él porque nos cedió el alambre, el alambre lo puso la dirección de deporte, nosotros compramos los palos y pusimos la mano de obra.